qué parecía esto, vale, vamos a ver, la velocidad de escape es la velocidad que le tiene que dar tu nojito de estar en la superficie de la tierra para que no vuelva a caer, vale, es la fuerza con que le tienes que dar a matar el culo a tu novio para que no te moleste más, se actúe para siempre, vale, velocidad de escape, que le tengo que decir al tío este para que me deje en paz, como lo ponía bien, ya lo dejaba, hay tíos que son un poco pesados, pero bueno, entonces, estado inicial, yo tengo el cuerpo aquí, y estado final, yo tengo el cuerpo aquí, y la influencia de la gravedad de la antigrazo, este cuerpo es cero, si lo tengo que llevar, ¿a dónde lo tengo que llevar para que la influencia sea cero? a infinito, porque la energía es partido de R, si R es infinito, la energía es cero, no hay, vale, entonces, a ver si no me equivoco, usando lo mismo que he usado ahora mismo, energía sinéptica inicial, más energía potencia inicial, energía sinéptica final, más energía potencia final, energía sinéptica inicial, un medio, de la masa por la velocidad de escape al cuadrado, que es la velocidad que le tengo de la para que salga, energía potencia inicial, que por la masa de la tierra, en este caso de la tierra, partido de R por el rayo de la tierra, y eso tiene que ser igual a cuánto? Lo tenemos que dejar en un punto del espacio ahí quieto, quieto, no hay velocidad, ahí te quedas, no me vuelvas a hablar ni a mandar más. Energía potencial, como la distancia es infinita, da cero, así que, pues, a cada velocidad de escape, que no depende de la masa, obviamente, que es ahí donde la gente se confunde, es que como la velocidad de escape es la misma para todos los cuerpos, le tengo que dar la misma energía, no, porque si pesa más, para que tenga la misma velocidad, le tiene que dar más energía sinéptica, al malecántaro, tú te estás quedando con esto, como andarlo al espacio, la potencia final es cero, porque no... porque la distancia es infinita, entonces, como es partido de R, el radio es infinito, esto tiende a cero, ya está, el tema es ese tío, uff, uno ve a la gente, y yo que no, que no, que tú le tienes que dar energía para que salga, ¿vale? haciendo la cuenta, entonces, ahora vamos a meter por segundo, ¿no? hay que ver lo que se acuerda uno, ¿eh? 11 kilómetros por segundo, perdón, 11 kilómetros por segundo, ¿cómo andas tú cosas para la Tierra? ¿todas lo que hemos conseguido otras fuerzas en el mundo? las navas espaciales no salen a esa velocidad, si no, tiene que tener que estar en tanta velocidad, ¿eh? no se puede ejercer, como lo hace, no, no, porque la gravedad, venga, la gravedad, esto no es de que tú quieres salir de un pozo, tú, si quieres salir de un pozo, si subes 3 metros, no has salido del pozo, te vuelve a caer, tienes que llegar a 10 metros, para salir del pozo, y tú subes 3, te quedas, po, y te vuelves a caer, tienes que darle una velocidad suficiente, es como si, yo que sé, los tíos que haces así en la pared, y dan la vuelta, si ya poca velocidad te la pega, tienes que llevar una velocidad suficiente, para poder dar la vuelta, tienes que llevar una velocidad suficiente, para escapar, ¿por qué? dentro, ropa, un trapo, un trapo, ¿eh? ¿nunca me has explicado, cómo es la gravedad? ¿no? bueno, pues, hay gente que sabe explicar, y que explica, de la muerte del mundo desconocida, no hay gravedad, 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 como yo lo cojo un día, él no se va volando, lo que no tiene, esto es el espacio-tiempo, ¿vale? esto es el espacio-tiempo, un plan, ¿vale? entonces, cuando tú pones una base encima, deforma el espacio-tiempo, ¿vale? a ver, que lo voy a perder el vídeo, ¡bam! bien, ¿eh? ya no hemos puesto todo, ¿eh? ¡monstruo! adiós, eso no tienes plan, cuando le pones una masa encima, pero el foge, se deforma para dentro, y luego trae, ¿no? ¿no? Pero tú para sacarla de ahí, tú no puedes, es como si tú tiras una bolita para arriba, no, va bueno, va a caer, tienes que darle lo suficientemente fuerte, como para que escape a la curvatura, cuando escapa la curvatura y va a la zona plana, pues ya se ha escapado, pero tienes que dar un montón de energía, es como si hubiera una puesta muy alta, que si tú haces así, no sé, es como, imagínate que tienes que subir, que uno lo ha intentado a chicos, que hubiera el tobogán, si va a poca velocidad, tienes que ir y mantener la velocidad, esto es muy bien, mirad cómo consiguen salir al espacio, muchas veces, y luego a la velocidad, te pones en órbita, empieza a la vuelta, y a progresa un punto, cuando tienes bastante velocidad, y cambias la dirección, y sabes así, eso es lo que hacen para ir a otros planetas, con puertas, y en un momento determinado, cuando has cogido velocidad, sale, luego van a Marte, si quieren ir a Úlpita, dan vuelta a Marte, y salen. ¿Lo van a frenar luego? ¿Qué hacen para frenar? Vuelve a ponerte en órbita, entonces, tienes que poner en órbita alrededor de un planeta, y muchas veces caen en mulejos, si es muy lejos, y es que ya mulejos, y frena lento, si es muy lejos, como en el planeta, tienes que poner ahí, gracias. No.